Y ahora, seguimos con más noticias. La AHRCC informó sobre la comunicación recibida por parte de FEGRA con respecto al cumplimiento del decreto del Poder Ejecutivo Nacional 1043 de 2018 sobre el pago obligatorio del bono de 5.000 pesos a los trabajadores del sector privado, recordando además que, ante cualquier duda que tengan los asociados, podrán comunicarse con el asesor legal de la entidad, Dr. Roberto Beninati, en el horario de 17.30 a 19, llamando al 4-372-7275.